Hola muy buenas, yo soy Fresquito, bienvenidos a Precars 2 en este vídeo os voy a hablar de las posibilidades que ofrece el juego a la hora de configurar partidas y lo voy a hacer a través del modo online, ya que el modo online y el modo offline comparten aproximadamente un 80% de las opciones y así pues me ahorro un vídeo básicamente, así que vamos entrando ya en la creación del modo online y ya vemos que a primera vista se ve todo bastante más claro que en el 1 hay una distribución muy evidente en la cual hay 4 grandes bloques y luego una serie de bloques secundarios, incluso terciarios así que es muy fácil identificar que queremos tocar a la hora de crear partidas tanto más rápidas como algunas más reposadas de la selección de coche y circuitos ya he hablado, así que voy a ir directamente al bloque de la configuración de carrera y este bloque ofrece algunas novedades respecto a Precars 1 ya aviso que la mayoría de lo que voy a hacer, como va a ser norma general en los vídeos es comparar un poco el Precars 1 con el Precars 2 para enfocarlo desde ese punto de vista así que vamos a ello una de las novedades que trae el juego es que la duración de la carrera la puedes configurar por vueltas y por tiempo esto ya pasaba en el Precars 1 pero la diferencia está en que es bastante más flexible puedes poner de 5 minutos a 24 horas y entre esos espacios de tiempos cualquiera hay múltiplos de 5 minutos en el Precars 1 esta configuración era más cerrada eran unos tiempos preestablecidos y entonces tenías que funcionar en torno a esto, aquí puedes poner las configuraciones que tú quieras y puedes correr por 2 horas y 35 minutos si es lo que te apetece así que por esa parte bastante bien luego uno de los grandes cambios del juego de los grandísimos cambios del juego es la inclusión de las estaciones en el Precars 1 ya existía una simulación general del proceso de cambio del año tú corrías en verano y los días duraban más y en verano duraban menos la temperatura era más baja que en verano que era más alta cosas generales estaba bien la inclinación del sol, también cambiaba según el circuito de la orientación del sol estaba en un sitio o estaba en otro eso ya ha estado bien pero han expandido en eso, han expandido en muchos sentidos y voy a detenerme un poco no solo en un tema digamos de interfaz sino voy a profundizar un poco en este aspecto porque creo que es algo importante para empezar en cuanto a las posibilidades de estaciones hay las cuatro normales verano, otoño, invierno y primavera y luego está esta de nieve que digamos que evidentemente no es una estación pero lo que viene a ser es la diferencia entre un circuito nevado y un circuito no nevado en invierno es decir, si tú eliges invierno el circuito no va a estar nevado aunque tú pongas nieve o sea, pongas que esté nevando no va a estar nevado ni va a cuajar la nieve y si pones nieve va a estar nevado aunque pongas que esté claro el tiempo que no haya nubes ni nada así que esa es la diferencia principal por si hay dudas respecto a esto todos los circuitos tienen la posibilidad de correr con nieve y ahora viene el asterisco todos los circuitos que en el mundo real tendrían la posibilidad de tener nieve es decir, en Dubai hasta donde yo sé y esto es lo que han entendido los de SMS no conocen la nieve así que en Dubai por ejemplo que sé que me viene ahora a la cabeza no hay nieve no hay posibilidad de nieve si pasas el circuito no te saldrá esta estación así que hay una fidelidad hay una fidelidad y esto es uno de los aspectos en los cuales han incidido y es que en Dubai Casino era bastante genérico o sea el tema este de si hacía más frío o hacía menos frío y han profundizado mucho en este tema como digo y han hecho un análisis de cada zona de cada circuito cada zona geográfica que temperatura suele tener en cada época del año y luego variando de variando según la climatología que haya pues ya sube o baja así que las temperaturas en un principio tanto de ambiente como de como de de asfalto van a ser bastante más fieles a la realidad en el Proicast 1 bueno estaban ahí ya estaba bien que estuviera o sea era un paso pero aquí hay han profundizado bastante más que es algo que también es generado al juego que en el Proicast 1 abrían la puerta a las cosas y eran pues muchas veces inconsistentes aunque yo personalmente les aplaudo por abrir esa puerta y en este han profundizado bastante más han hecho algo que que suena más lógico todo todo como más más creíble tanto estéticamente como a la hora de la simulación así que por esa parte hay una gran mejora tanto en las sensaciones que uno tiene como en lo que lo que está viendo sigamos con las novedades puedes poner los los mismos slots hasta cuatro la novedad aquí es que es mucho más fácil elegir el clima me dijes cuál quieres y lo cambias directamente así que por esa parte mucho más fácil de navegar mucho más sencillo todo y luego aquí abajo vamos a ver algunas novedades más una de las novedades es esta que parece que no es novedad pero sí que lo es en el Proicast 1 podías elegir igual que aquí cómo se desarrollaba el tiempo podías poner que fuera en tiempo real podías poner una serie ya estaba por 60 podías poner sin tu race o sea que se sincronizará con la carrera aquí está la novedad que es que en el Proicast 1 también estaba esta opción pero había un problema que era que cuando llegaba al último bloque al cuarto llegaba Heavy Fox por ejemplo ya antes de terminar la carrera empezaba a pasar a Overcast porque tenía una naturaleza cíclica y entonces pasaba del último al primero que era lo que ocurría cuando ponías por ejemplo una velocidad por 60 y llegaba al último y a lo mejor quedaban 5 vueltas pues volvía al primero volvía al primero luego al segundo el tercero el cuarto etcétera ahora lo que ocurre es que realmente se sincroniza de manera en la que empieza la carrera con Overcast y termina con Heavy Fox y no con una transición de Heavy Fox a Overcast así que es más fácil configurar la carrera eso es una gran novedad así que bastante bien y luego hay otra novedad en el Project Ash 1 podías elegir el tema de que iniciara la carrera en parado o con o en movimiento y aquí también puedes hacerlo en movimiento solo que cuando habilitas el movimiento te permite poner vuelta de formación esta vuelta de formación ya empiezas en movimiento no es que estás en parado arrancas hacer la formación y vuelves a parar sino que ya empiezas en movimiento pero existe pues eso la formación vas calentando ruedas todo este tipo de cosas hasta que llegas al sitio te plantas y luego sales y luego por último puedes poner no sé por qué aquí no me deja cambiarlo no sé si he cambiado algo que no debía pero en principio creo que no puedes poner que hayan pit stops obligatorios no sé si es porque hay poco tiempo o por qué pero puedes poner eso que haya pit stops obligatorios que esto también podría ser el 1 y esos son los cambios principales o las novedades principales luego puedes poner la configuración de sesiones y esto también varía puedes ponerlo on and off y aquí ya entras en una configuración mucho más detallada una cosa que ha pasado en el proyecto de Asuna es que tú por ejemplo el tema del clima lo cambiabas y ya era para todo o sea era cuatro slots para todo aquí hay cuatro slots por sesión o sea que puedes hacer unas configuraciones bastante guapas si te lo propones de que empieces y termines en una evolución lo cual pues ya digo que está muy bien y luego otra de las grandes novedades es lo de poder elegir a qué hora empiezas y esto está muy bien también porque a lo mejor quieres hacer una quieres hacer una formación o sea una una práctica a mediodía una clasificación por la tarde y luego la carrera que ya sea nocturna pues lo cambias lo cambias aquí a qué hora quieres que empiece y ya está así que por esa parte está muy bien y bueno luego de la clasificación es exactamente lo mismo así que más detallado todo puedes hacerlo más específico como a ti te gusta y eso está muy bien a mí ya digo que que es algo que me gusta que hagan que vayan profundizando mejorando algunas cosas que estaban mal en el otro y en otras que estaban bien pues siguen profundizando ahí así que por esa parte fantástico y estas son los cuatro bloques principales pero tenemos otros más tenemos la la oportunidad de poner rivales cambiar el número de rivales esto es igual que en el uno depende la parrilla máxima del circuito que cada circuito tiene una parrilla distinta te aparecerá el número de o sea puedes poner el número máximo de oponentes esta es una pequeña diferencia que hay con el modo online en el modo online evidentemente no te pone lo de lo de máximos humanos y rellenar con ias pero ya se entiende esto esto ya está en el play caso no luego en cuanto a dificultad puedes poner hasta 120 pasar de 0 a 120 y luego también puedes configurar el nivel de agresión que tienen desde 0 hasta 100 y ahora viene la mayor novedad que es que puedes poner o idéntico que los coches sean iguales que tú o que sean de la misma clase o que hagas multiclase y entonces en multiclase tú eliges ya lo que quieres por ejemplo está aquí en lemas pues gte el mp1 el mp2 este no sé por qué está marcado pero lo voy a quitar pues ya están ya tenemos las 3 clases que nos interesan muy sencillo y a partir de ahí pues ya el juego elige los coches aleatoriamente no puedes elegir hasta donde yo sé no puedes elegir los coches específicos que quieres que lleve cada cada piloto de de la de la parrilla no puedes decir quiero gt3 pero solo quiero que estén ferraris y lamborghini por ejemplo no puedes tú puedes poner la clase o que sean igual que tú o multiclase y dentro de eso ya el juego ya elige al azar en fin novedades que son bienvenidas sobre todo el tema de la multiclase para la gente que está más interesada en eso y vamos al siguiente bloque ya vamos al bloque de las reglas pues aquí puedes poner activarlas o desactivarlas básicamente luego lo del tema de los límites de pista esto es un tema importante porque en el play caso uno está muy mal hecho muy 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 mal hecho el tema de los límites de la pista aquí los límites de la pista funcionan bastante bien por lo que yo he probado hasta ahora no he probado todos los circuitos pero en general no noto nada raro sí que la normativa que utilizan es un poco especial en el sentido de que creo que no no copian ninguna normativa real sino que es algo así un poco más genérico y es que los coches pueden salirse hasta un 50% de las superficies que son permitidas para correr suena así muy raro no es tan raro como suena superficies que son permitidas para correr la pista lo que está entre las líneas blancas y la línea blanca los pianos y lo que llaman ellos bueno ellos me imagino que se llama así el grasscret que viene a ser estos cuadrados de asfalto con hierba que son así como cuadraditos con hierba dentro eso también es superficie transitable es decir puedes salirte con dos líneas de las con dos ruedas de las líneas blancas siempre que en tu coche no pase del 50% de las superficies transitables y las superficies transitables son estas que comento así que es un poco más laxo de lo que podría ser pues la normativa más general que suele haber que es eso de dos ruedas dentro de las líneas blancas pero en general creo que funciona yo lo que lo que he probado funciona bien una vez la detección ha funcionado que ya era algo que no que no estaba bien en el projectile 1 a partir de ahí están las las penalizaciones que esto también está bastante mejor que en el 1 porque algo que pasaba en el 1 era que tú en cuanto te salías y el juego había detectado que salías te ralentizaba así porque sí lo cual era pues estúpido y absurdo porque podía causar grandes accidentes a causa de que el juego te te bajara la velocidad porque le diera la gana aquí no aquí una vez has salido si tú te has dado cuenta que has salido lo mejor que puedes hacer es reducir un poco antes de que el juego calcule que te ha salido y que te va a penalizar porque no solo son salidas sino que son salidas con ganancia evidentemente una vez te has salido y has ganado si si tú te has dado cuenta de eso lo mejor que puedes hacer es aflojar un poco porque si no el juego te va a decir que reduzca la velocidad y es bastante restrictivo en este tema y una vez te ha puesto que reduzca la velocidad y tú no lo has hecho entonces te mete una periodización de tiempo y esas penalizaciones son acumulables lo que configuras aquí es hasta cuanto acumulas antes de que te diga hacer un drive-thru si tú quieres ponerlo que sea un minuto un minuto de penalización y a partir de ahí te hace un drive-thru pues un minuto por defecto son 30 me parece que algo bastante normal evidentemente pues los drive-thru penalties el juego te penaliza cuando haces cosas indebidas y te hace un drive-thru otra novedad a mí esta me encanta el pit exit el pit exit lo que viene a ser es que tú no puedes pisar las líneas blancas cuando sales de esa pista pues esto es activarlo o desactivarlo yo que soy fan de esta de esta normativa pues me encanta que esté no puedes pisarla y luego esta es una que está también es específica del modo online que es a la hora de crear una partida poder poner un mínimo de licencia el juego tiene un sistema de licencia así generalmente que marca tanto el nivel de competitividad que tienes como lo warro que eres básicamente entonces la gente que es warra aunque sea rápida va a correr con warros y la gente que sea limpia aunque sea más lenta va a correr con gente que es limpia pero bueno puedes poner exigir que sean limpios y rápidos por ejemplo puedes cambiarlo le das a on y entonces ya la eliges aquí está la letra y luego el número así que a la hora de crear una partida y jugar con desconocidos pues puedes pues eso puedes poner que no te entre cualquiera que no te vayan a joder la carrera lo cual pues está muy bien de hecho en el feo esta opción la vamos a utilizar los eventos prácticamente seguros si funciona bien lo utilizaremos y estará bien que gente que pueda entrar gente porque así ya anécdota rollo abuelo cebolleta una tarde se nos ocurrió la genial idea de bueno vamos a hacer puertas abiertas y ponemos el servidor para que la gente entre y lo hicimos para una carrera no una tarde sino una carrera y ya nunca más porque aquello fue fue de antiescope en fin una gran opción y en general estas opciones son bastante bienvenidas y bueno estas son las cosas principales y luego ya tenemos dos que son así como un poco de lujo antes de entrar en las especificas del online dos que son así como un poco de lujo que son las que puedes elegir combos favoritos configuraciones favoritas básicamente cuando tú haces un combo la última combinación que has hecho la puedes poner como favorito y ya está no tiene más historia tú la marcas como favorito y esta ya se queda aquí anclada y luego son estos tres bloques los que van rulando así que muy sencillo de funcionar y muy práctico a la hora de pues la gente que quiere yo que sé que tiene algunas configuraciones muy específicas de oye esta carrera en estas condiciones es genial voy a correrla o estoy entrenando para este campeonato voy a hacerme esta configuración y luego entro y aunque haya tocado algo por aquí ya la tengo así que bastante bien y luego tenemos esta que esta la descubrí ya hace poco la descubrí hace poco porque no la había mirado antes porque ya lleva un tiempo ahí pero pero es muy interesante a mí me encanta esta porque una de las grandes bazar de Project Cars es el tema de que utiliza muchas disciplinas distintas y claro lo que suele ocurrir es que tú eliges el coche eliges el circuito distinto y a correr ¿no? pero si eres muy aficionado de un género o sea de un género de carreras de una disciplina en particular te puedes chirrear un poco pues yo que sé que a lo mejor vayas a hacer un oval y y sea en parado ¿no? o sea aquello empieza en parado pues claro aquí te permite seleccionar las las diferentes posibilidades con unos presets de normativas de por ejemplo de entrar a pizza o no poder entrar de de duración de las carreras incluso estos son presets que luego puedes variar pero por ejemplo tú puedes llegar y decir pues voy a correr voy a correr en GT y aquí ya te pone aquí a la derecha te pone pues que solo puedes elegir clases de GT que los circuitos son de circuitos de asfalto son 20 vueltas con con vuelta lanzada entonces te pone una serie de de presets ¿no? que si por ejemplo pones cars pues son distintos con 5 vueltas y pones rallycross a ver donde está rallycross te pone cosas distintas y y a mi esta es una opción que que me gusta porque le da una cierta autenticidad sobre todo para la gente que que quiere jugar auténticamente aunque no sabe cómo quiero decir yo creo que que hay mucha gente que es como yo que le gusta descubrir cosas a través de de un juego que le gusta esa variedad que ofrece Project Cash pero que no domina todas las disciplinas del motor ni mucho menos entonces sí que le gustaría correr en las condiciones aunque él no las conozca eso como un deseo un poco puede parecer absurda pero creo que hay mucha gente que entra dentro de de este de esta manera de pensar de que le gusta simular aunque no sepa lo que está simulando exactamente o sea pues corre en carrera de 20 minutos o sea o sea o de 20 vueltas pues oye si hacen eso pues yo también no ya digo un poco culo veo culo quiero pero pero yo creo que está bien creo que está bien que refrescan esas esas posibilidades ya vemos que aquí te aparece el el preset una vez lo has puesto lo puedes desactivar y y está bien porque además como digo es algo que te permite un poco aprender aprender sobre sobre el funcionamiento de los deportes del motor que que al final creo que la mayoría de la gente que juega a este juego o a juegos de este tipo pues de alguna manera u otra es más o menos fan de los deportes del motor así que por mi una opción muy interesante y estas son todas las opciones offline que hay y ahora ya vamos a hablar de las opciones online para empezar tenemos la de host puedes cambiar el nombre ponerle un password poner el tipo de privacidad que tiene todo es igual la mayor novedad las mayores novedades en este caso son estas dos para empezar podemos poner una opción que también está en lo de campeonato pero que es lo de lo de poner que se pueda hacer una retransmisión o no esto implica que cuando tú pones on se habilitan unos espacios para gente que vaya a estar retransmitiendo porque en el problema es uno si habéis visto nuestras retransmisiones y bueno y si no también las habéis visto funciona igual las habéis visto o no nosotros ocupábamos dos puestos de la parrilla esto significa que que si pueden correr 30 personas pues ya no pueden correr 30 personas tienen que correr 28 y esto también significa que al principio de la carrera los que están retransmitiendo tienen que abandonar así corriendo la carrera y se aboxen cambiar la cámara a lo loco y a partir de ahí ya funcionar una vez activas esto se aparecen se habilitan espacios para para la retransmisión y esas personas no ocupan puestos en la parrilla y ya desde el principio están viendo como muy lógico pero ya como el project uno no estaba preparado para estas cosas pues ahora ya parece que está un poco más preparado así que por esa parte bien y luego esta otra también es una una acción importante ya que puedes activar o desactivar el tema de que antes de la carrera la gente pueda configurar cosas esto es antes de la carrera no es durante el lobby durante el lobby se puede configurar y todo esto pero antes de la carrera hay una una pantalla que te permite entrar dentro del ingeniero ajustar la estrategia de pista este tipo de cosas y hasta que todo el mundo no le ha dado a ok no empieza la carrera en un tiempo establecido ahora mismo no me acuerdo cuánto es pero a lo mejor es un minuto un minuto y medio entonces si activas esto esa pantalla existe y si lo desactivas esa pantalla ya no existe depende lo que quieras hacer pues será más interesante activarla o desactivarla así que también una novedad que a mi me parece que es interesante y ya para terminar este video que ya está quedando un poco largo me parece a mi tenemos las opciones de realismo que son muchas que estaban en el Project 1 pero con algunas novedades interesantes estas son las mismas esta es novedosa esta es una novedad que puedes desactivar que la gente pues no no tenga la línea de navegación del circuito ya que hay gente que utiliza esa línea no porque está empezando sino porque le sirve como referencia a la hora de las frenas y tal así que puedes desactivarlo si es lo que te gusta a ti luego el tema de las colisiones si van a haber penalizaciones por colisiones o no esto también es una novedad y luego digamos que que la grandísima novedad la novedad más importante es que en Project 2 hay pits manuales en algún vídeo ya los enseñaré un poco más adelante las opciones cómo funcionan y todo esto pero hay pits manuales y puedes forzarlos evidentemente los pits manuales funcionan diferentes de Project 1 porque en Project 1 no había manuales pero quiero decir todo el tema funciona diferente y aunque ahora os estéis a lo mejor preguntando oye pero esto del pit manual tiene otras consecuencias porque antes entrabas en el pit y era cuando te salían las opciones de configuración ahora esto funciona diferente y es viable gracias a la inclusión de un menú que existe que puedes utilizar durante la carrera en cualquier momento así que la gente que esté pensando pero horror cómo voy a cambiar yo las cosas mientras estoy conduciendo bueno hay posibilidades de hacerlo antes de entrar en la línea de pit así que por esa parte que la gente esté tranquila de que el pit manual funciona bastante bastante bien o sea bastante normal es sencillo no solo es sencillo sino que puedes poner limitador de velocidad los coches que tenga limitador claro puedes poner limitador de velocidad y a partir de ahí ya es todo más fácil también incluso estar conduciendo navegando algún menú pero bueno ya digo que profundizaré un poco más en este tema en algún otro vídeo pero es importante y luego hay otro tema que también es importante aquí me acuerdo de mi amigo Hansi porque a Hansi le pasaba que siempre que entraba había una tuerca que se perdía por ahí había una tuerca que nunca aparecía bueno esto a lo mejor para el modo online o para el modo o sea offline o para el modo carrera puede ser interesante que le de ese ese toquecito pero cuando estás corriendo online pues hay gente que puede sentirse perjudicada de que por un tema de azar puedas perder la carrera puede haber gente que no que piense lo contrario que eso también pasa en las carreras reales así que está bien que esté la opción de activarlo o desactivarlo por esa parte como digo también muy bien y luego por último una novedad que es un poco estética pero que también está bien desde un punto de vista de las simulaciones que hay una cool down la pues una vez has terminado la carrera normalmente pues tienes una vuelta para volver a boxes y esa carrera esa vuelta la puedes hacer que sea manual entonces una vez la pones manual pues la gente pasa por boxes y no pierde el control de coche sino que sigue estando en el control de coche también una novedad que es bienvenida a la hora de sobre todo de carreras largas campeonatos y este tipo de cosas pues siempre está bien poder ir a boxe manualmente y disfrutar de esa vuelta o no disfrutar tanto si has llegado muy mal pero bueno una novedad que está bien que añade que creo que es interesante como muchas de las novedades que que he descrito en este largo vídeo en fin espero que os haya resultado interesante y y bueno tengo ciertas ideas sobre que voy a ir haciendo como les digo haré algún vídeo de pit stop un poco más adelante seguramente cuando ya tenga la gráfica nueva también haré un vídeo del menú este que he comentado seguramente sé también cuando tenga la gráfica nueva a lo mejor no pero seguramente también quiero tratar un poco el tema del force feedback porque es un tema que sé que le interesa a la gente y y mostraré en breve las opciones de configuración del tema del force feedback y explicaré un poco qué cambios ha habido os recuerdo que en los comentarios me podéis decir qué os gustaría ver qué os gustaría saber sobre todo centrado en torno a en torno a a estas esta descripción de entrañas y de tripas del juego pero también de combos de coches o tiempos o climas o lo que sea ya de cara un poco más adelante a cuando vaya a hacer vídeos del juego propiamente así que nada hasta otra es lo que sea es lo que sea la verdad lo que sea